y compas tenemos que hablar sobre la polémica del día sí señores ya dio su lista diego coca y tiene tiene gente que no sé qué decir hay jugadores que no sé cómo llegaron a la lista y hay jugadores que no sé por qué no están en la lista entonces vamos a hablar sobre eso pero antes de que empecemos el vídeo mira like el subscribe ya que ayuda mucho al canal y si tienes una pregunta o no más tienes algo que decir póngalo en los comentarios contesto todos los mensajes compas entonces hay que empezar hablando de la selección mexicana este estas cosas compas nunca me sorprenden porque siempre hay una sorpresa hoy siempre hay algo que dices tú bueno pues este jugador tenía que ir pero no fue ese jugador no sé qué hace ahí y esta lista es lo mismo compas lo mismo de siempre sea quien sea el técnico siempre jugadores que se quedan afuera siempre jugadores que no sé cómo chingados llegan pero llegan a la selección mexicana entonces vamos a vamos a revisar la lista de los convocados es la primera lista de diego coca señores y está aquí en los porteros me mochoa carlos acerbedo y la sorpresa del día señores nadie se lo esperaba ni el mismo way ni su mamá ni su papá nadie way toño rodríguez sí señores toñito ex chivas es convocado a la selección mexicana toño way que lo mejor que he hecho en su pinche carrera es meter un gol de portería a portería toño rodríguez que era un portero malísimo para chivas y yo pensé que era más viejo pero me vengo enterando que tiene 30 años es de mi edad wey no mames es joven toñito rodríguez es joven wey entonces es una pinche sorpresa la verdad no me lo esperaba creo que nadie se lo esperaba está el mejor momento el guacho jiménez que toñito wey pero no sé qué qué criterio tu moste dio coca para convocarlo a él y no a cota y no y no al guacho wey entonces es raro wey no sé qué chingados pasó pero ahí está toñito wey toñito está en la selección mexicana los defensas es israel reyes néstor arajo héctor moreno jesús gallardo el tiba kevin alvarez jesús el stitch angulo julian arajo el nuevo jugador del barça jorge sánchez el cachorro montes johan vázquez y gerardo arteaga mediocampistas luis romo el ponchito gonzález el piojo el nene charly uriel antuna marcel ruiz el chiquito sánchez luis chávez diego el factor line es córdoba edson y guti delanteros el chucky orbelín henry martin el mazapán roberto de la rosa de pachuca raúl jiménez y el mejor delantero del momento santiago jiménez esa es la lista de diago coca señores a mí no me gusta porque dejó un nombre bueno dos nombres muy importantes fuera de la lista y es el de pocho guzmán y el de la chofis creo que son dos jugadores que pasan por un buen momento y no se convocó y se aventó un pinche chorrazo con el pocho guzmán quien pachuca jugaba como media punta y que en chivas lo uso como interior y he buscado medio punta no buscaba un interior es pura pinche mamada compa porque él como técnico lo puede poner de media punta o lo puedo poner de interior creo que no importa qué posición juega en chivas verdad creo que eso es puro pinche pedro de diogo coca wey todos sabemos que el pocho guzmán está vetado por pinche dopaje entonces no importa si juega de media punta no importa si juega de interior no importa si está jugando en buen momento en pachuca en chivas el cabrón está vetado y no lo quieren en la selección mexicana porque así se ve compás lo este nadie dice nada nadie se está vetado ni mucho menos pero se sabe porque cómo es posible que el pocho guzmán en su mejor momento con el pachuca con chivas no sea para la selección mexicana pero te llevas a romo te llevas a este al piojo te llevas a este a marcel ruiz te llevas a córdoba a line skin y ha jugado pero este al pocho guzmán no son mamás compas son mamadas todos sabemos que está vetado al igual que chicharito al igual que salcedo y otros jugadores el pocho guzmán está vetado wey por más que digan lo que me quiera decir wey todos lo sabemos pero si wey la chofis viene cuando muy bien merecía ser convocado pero sabes como la gente wey no lo quieren no sé no sé por qué pero no lo quieren wey juega muy bien mejor que el que el piojo wey mejor que este mejor que el nene wey mejor que este line es mejor que córdoba pero si no lo quieren no lo quieren wey entonces esta lista está llena de polémica más que nada por lo de el pocho guzmán y la chofis y este y la sorpresa del día wey he dicho toño wey no sé cómo le hizo wey no sé cómo le hizo pero ahí está wey toño rodríguez a la selección mexicana creo que lo voy a soñar wey porque no me la creía no es real wey es real entonces ahí está compas ya no más una pinche revisada a la lista de la selección mexicana de los convocados entonces si les gusta el contenido de la lag de la skype ya se la saben compas luís de volada porque tengo un stream que hacer entonces los veamos al ratito o mañana como quieran pero nos vemos chao chao